¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy nos dejamos aquí los dolarinos, los euretes, los créditos R6 Porque Ikumi Nakamura ha sacado su colección Como ya sabéis, bueno, para aquellos que no estuvieran en mi directo hace algunos días Precisamente hace unas dos semenitas Bueno, el día 21 cuando todo se presentó Ikumi Nakamura era una gran fan de Rainbow Six Siege Y decidió, en este caso, colaborar con Rainbow Six y hacer una nueva colección En este caso de skins bastante chulas Cabe recordar que voy a gastarme aquí, creo que son, ¿cuánto? 24 euros, 25 euros, ¿vale? Para que vosotros lo veáis en este videito, ¿vale? Si os gusta y todas esas páginas Así que bueno, obviamente agradecería un buen retito de 4.000 likes Que es bastante poco, no me va a hacer recuperar el dinero Pero bueno, creo que son skins bastante chulas Y oye, que hechas de una gran fan, en este caso, de Ikumi Nakamura, ¿vale? Es una gran fan de Rainbow Six Siege No sé, y están súper chulas, sinceramente No se descarta, de hecho, que traiga mucho más skins más adelante Pero bueno, obviamente dependerá, en este caso, que yo lo traiga en el canal De si este vídeo es buenamente apoyado Así que venga, vamos a ver primero el del espíritu de Doka Evi Dice, invoca a los muertos por el bundle del espíritu de Doka Evi Para Doka Evi Tenemos por aquí, dice, invoca a los muertos con el bundle Estoy grabando, ¿verdad? Es perfecto Para Doka Evi La verdad es que a nivel visual está muy bonito, sinceramente Vemos, vale, tenemos este por aquí en azulito A ver ¡Uah! Está guay, en verdad, ¿eh? Está bastante chulo, en plan, este primero así es algo diferente Algo que se sabe de su, de la monotonía de siempre Mira este No sé, gente Si alguien sabe, se mueve Ay, que se mueve, lo de la cara Las lágrimas esas se mueven, qué guapo ¿Alguien sabe qué representa esto exactamente? Aparte todo, está guapísimo, ¿eh? Vaya otaku, tú Pero está guapo, está realmente chulo ¿Alguien sabe qué representa el tema este de las lágrimas? Ahora jugaremos con ellos en partida No preocuparse, que no escunda el pánico Todo el mundo con el culo en su sitio, ¿vale? Pero está realmente guapo, ¿eh? Mira, 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 qué chulo, tú Me recuerda mucho al juego este de Death Stranding Vale, en plan, que lloraban así negro por los ojos No sé a qué se refería, pero bueno Tenemos también para aquí esta skin ¡Oh, qué guapa, tío! Tío, pues está guapa, ¿eh? Saca tontería Canelita Y a ver Y este amuletito Qué guay Ya sabéis que para mí el tema de los amuletos Pues me vale un poco verga Pero bueno, en este caso A ver si hice algo de la historia de esto No hice nada, ¿no? Vale, pues compramos con créditos R6 Venga y... Ay, un dolorcito por aquí Ay, venga, lo usamos Vale, confirmado automáticamente Venga, cargarán todos los tal Esperemos que solo se ponga en este personaje Porque como se cargan otra cosa Me da un pelele Pero bueno Escuche la voz del viento con el bundle Susurro de Ikuminakamura Para Echo Vale, vamos a ver este bundle por aquí Ver contenido del bundle A ver, el uniforme en este caso Ahí va, perdón ¡Ah, no! Me he spoileado, lo siento El uniforme en este caso Mira, me gusta el tema de las benditas esta Que los símbolos de... En este caso de las bridas Estas también estén así cambiados Está guay Pero... Te digo, a nivel general Casi que está muy parecido A cosas que ya no tenemos, ¿eh? La cara sí que es bastante... ¡Uff! ¡Qué guapo, ¿no? No recuerda a gente literalmente a Naruto Tanto el anterior de Tokaibi como este O sea, a ver Hace mil años que no veo Naruto Pero, hostias Este no es el que se hacía de arena Así en plan Que era... No sé Era un tío súper raro Con unos ojos... O sea, con un pelo pirrojo Así de la arena Todo raro No sé, me recuerda mucho a eso A ver el arma ¡Uff! Pues mira, está guapa, ¿eh? Además está bastante bien detallada Sí, 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 sí Está bastante... Está bastante cool, ¿eh? Está bastante... Está bastante nice, sinceramente Y a ver, el último es... Seguramente esto brille, ¿vale? Porque tiene toda la pinta de que va a brillar así en el arma y tal Pero bueno, vamos a comprarlo Ya sabéis que, bueno Lo cabe destacar Que no me gustan nada los amuletos Porque es que no los uso, tío Pero bueno ¡Ay! Otro dolorcito por aquí Bueno, esperemos que vosotros lo agradezcais Que no se recota esos likes Comentarios Y comparticiones, ¿vale? Vale, pues vamos a probarlo ahora en partidas Así que, gente Así que sí ¡Vamos! ¡A probarlo! ¡No, gente! La he liado He puesto el amuleto esta Todas las armas del juego No me lo estoy creyendo ¡No! La he puesto en todos ¡Ay! ¡Qué rabia! Cambiar todos los personajes otra vez a su amuleto No me lo creo ¡Ay! La que he liado Pero bueno, gente No pasa nada Ya me pondré ahí tranquilamente Durante unos minutos largos ¿Vale? Aquí con... Tranquilamente Me traigo en alguna serie o algo A cambiar todos los amuletos del juego Para que tenga el que debería Pero bueno Vamos en este caso Con Dokkaebi en primer lugar La skin secundaria No tiene ninguna, me parece Solamente la tiene para la principal Si... Sí, tal cual Solo la tiene para la principal Un poco castaña eso Pero bueno En este caso ya sabéis Bueno Ya sabéis tampoco Ikuna Okumi Nakamura O algo así ¡Qué guapa se ve la skin, eh! A ver ¡Eh! Se ve guapa en verdad, eh! Bueno Ya sabéis que es una gran fan Y por eso pues Bueno Se puso en contacto con Con Rainbow Six Para que hicieran esta colaboración Y fue posible Ojalá en este caso Haya más fans así De gente importante Que hagan colaboración con ellos ¿Vale? ¿Dónde estás, perro? ¿Vale? ¿Dónde estáis? ¿Aquí hay alguien más? Cuidado, perro Esa es Esa es ¡Buah! Se ve guapísima La skin esta azulilla, eh Un 3-4 para el lugar Ojita eso ¡Madre mía! He disparado con era Tú, he disparado eso Tú ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Qué pesaditos, no! La que van a pegar Tú ¿Pero eso qué es? Tercer guerra mundial Tú Venga, titán Ahí lo llevas Pero todo Intenté informarme De quién era realmente Ikumi o Ikuri Ikumi Nakamura Y tal Pero no me enteré La verdad Lo pregunté en ese momento Cuando nos lo presentaron Solamente es una persona Bastante influyente En Japón y tal Pero pues poco más La verdad Pero bueno Ahora he sido con ella, eh Que ha traído skin bastante guapa Sinceramente ¡Buah! Sí, tremendamente malo Con este arma, eh Impresionante, tú Pero todo Si llamo, obviamente No pasará nada ¡Ay! ¡Qué guapas las uñas! ¡Mira qué guapas las uñas! ¡Oh! ¡Qué guapas, tío! Mira, de hecho No la habéis visto Porque tengo la cámara Ahora en cuanto Sale el gaizo La pongo, ¿vale? Ahí con un pequeño Seaforn Pequeño ese cuadrito Vale, cae en nueve Mira, ya puedo Mira, voy a quitar un momentillo La cámara Para que vosotros lo veáis, ¿vale? Está bastante chulo Mira la uña, qué guapa Mira Está guay, eh Buena gusto, tío 5.000 likes Y me las pinto igual ¡Arre! No, no creo, gente No soy yo mucho De pintarme las uñas, la verdad No tiene nada malo, eh Pero digo, no soy yo mucho De pintarlas De pintármelas, vaya Me ha disparado alguien, ¿verdad? Bueno, míralo Vamos a ir por arriba Luego lo haremos Lo prepararemos en defensa Pero todo Se me ha cambiado Todo ¿Qué ha pasado? Uy, madre mía Ay, que se me ha Se me ha abierto otra cosa, tú Que no debería haberse abierto El directo de hoy Pero todo Hemos estado jugando a Minecraft Llevamos 4 días con Minecraft En la serie CyberCraft Y todo será resumido Al canal secundario, ¿vale? Ya tenéis el primer capítulo No sé si de hoy o de ayer Pero bueno Lo tenéis en el canal secundario, ¿vale? Lo ha matado, tú Vale, quedan 5 enemigos Por cierto, quiero ganar, ¿vale? Que literalmente me daba igual ganar o perder Pero quiero ver así A ver, no la animación Porque no hay Pero sí que quiero ver Cuidado Vale, sí que quiero ver ahí Cómo se vería, ¿sabes? Ahí quedan 4 enemigos Por favor, no me matéis Hay uno por aquí Vamos a ir tranquilamente ¿Dónde estás? Eh Vale, quedan 3 Por favor, no me matéis ahora Vale, va a ser esta la zona de campeo Me cago, a mí que te parió No pasa nada Traeremos la Cómo se vería Todo esto de fondo Porque aquí se va a buggear Y no se va a ver nada, ¿verdad? Exacto Gente, ahora sí que sí A ver si vienen ya Estos dos últimos enemigos Por aquí Hola, primero por acá ¿Dónde está el último? Venga Venite, papá Venite, venite Tengo muchas ganas ya de ver esta skin Que tengo No tiene animación de elite ni nada Pero Por aquí, vale Pero bueno, creo que está bastante guay Así que ahora Vamos a ver qué tal, gente A ver qué tal A ver qué tal Bueno, a ver cómo se ve, la verdad Una pena que no estés En su arma secundaria Solamente en esta Pero bueno Tampoco la tiene en la voz A ver Así en blanquito O sea, en blanquito Así de fondo y tal Está muy guay Así que sea todo tan azulado Y no sé, mola bastante A mí personalmente Me gusta bastante Personalmente Sí Además, el traye Así de los ojos Y que esas lágrimas Que vayan como moviéndose Me gusta bastante Vamos ahora Con Echo Por cierto, gente Ya sabéis que en este caso Bueno, cada vez que hay algún tipo de vídeo Ya sea de bundle De elite O de cualquier tipo de cosas Suelo traerlo en un mapa En el que es a fin Por ejemplo Es decir Quiero recordar que Docaevi y Echo Se vieron en este mapita Vale, mapa de rascacielos Sí que es cierto Que era el antiguo Pero bueno Quedan dos tíos A ver si vienen ya todos ellos Por cierto Una pena, ¿verdad? Gente, que no hayan puesto La skin A todas las armas De esos personajes Sino que solamente A este O sea, Echo La MP5 SD Y ya está Hasta aquí Sí, sí Venga, te he escuchado Te he escuchado No sé por qué he disparado Tú la alta, tío Se estaba agachadito Vale Otra más por aquí Este es el último Venga Volvemos Una pena Te digo Hubiera estado muy bien Que lo hubieran obtenido también En el drone Pero bueno Es entendible que es Bueno, es entendible A ver Si es un bundle No sé cómo sean otros juegos Pero los bundles Que yo sepa Es para un personaje Y lo tienen todas sus armas Asesores y tal ¿No? Hubiera molado mucho Que lo hubiera tenido también Aquí en el drone Una especie aquí como de De vendas de este estilo Así en un color también azulado Se ve que a Ikumi Nakamura Pues le mola mucho Los El color azul ¿Vale? Porque pues en ambos Es el color azul el predominante Y por cierto Cualquier persona que tenga Algún tipo de información Sobre ella En plan caramelo Ella es famosa Por tal, tal, tal Perfecto ¿Vale? Ya sabéis que el conocimiento Es poder Y pues bueno Me mola mucho aprender Y saber ¿Vale? Un poquito de todo Pero todo Tenéis en el canal secundario Ya el tema de la serie Minecraft ¿Vale? Lo he comentado un poco así Antes por encima Pero bueno Ya sabéis que Por desgracia Las rondas en defensa En ataque a torrista Es tan lento Tío Que puedes hablar hasta De lo que he comido hoy ¿Vale? Que ha sido garbanzos Pero bueno Que no quería hablar de eso Quiero deciros que Bueno Que tenemos el tema De la serie de Minecraft En el canal secundario ¿Vale? Por si queréis ir a verla Bastante guay Le va a titán ¿Alguno más? No Está haciendo twerking ese Uno más rapeleando Me podría tirar por aquí Pero igual me mato Venga titán Para que lo lleve Otro más Venga Tío Es increíble Como Rainbow Six Después de tantísimos años No ha conseguido arreglar Esta mierda Para que No tarde tanto Es una pesadilla Que te sale tantísimo Pues tal cual O sea Llevamos Esto creo que es La segunda ronda Y va para largo Pero bueno Al menos ahí Os doy un poquito de tiempo Para que estéis dando Ya un rico taso like ¿La habéis visto titán? Uy Que no daba tú He tenido que cortar Porque literalmente Madre mía Que pesadilla No he tenido acción Os lo juro Hasta ahora Llevo aquí Bueno Esta es ya la última ronda ¿Vale? Por fin Pero madre mía Que castaña Hace tiempo Que no jugaba yo El tema este De cada terrorista en defensa Pero váltela Lento que te cagas O sea Más lento Que el caballo del malo Tú Vale En principio Solo quedarían dos malos Para que me maten ahora Es que esto es Para pegarse un tiro Por favor Que no venga el tío Rapeleando Venga rapeleando Va a ser esto más lento Está aquí ¿Verdad? Por fin Madre mía Venga 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 Por fin Vámonos Te digo Es lentísimo Ojalá cambiasen ya Esto de los de Rainbow Six Que no fuera tan lento Tío O sea Es que son No sé ¿Son cuánto? 30 segundos 20 segundos 40 segundos Entre ronda y ronda Encima de que no vienen Todos en el tirón Vienen todos ahí Despacito Tranquilito Venga Pero bueno Vamos a ver por fin esto A ver Cómo se vería así de fondo Este mapita Está guay Si es cierto que en este caso Echo es mucho más oscuro No es tan luminoso Como Bueno luminoso Entre muchas comillas Colorido como Doca Pero igualmente está guay Nada mi gente Un placer Hasta aquí En el segundo vídeo del día Ya sabéis que en el primero Vamos a tener una pequeña promoción Aún así Bueno Lo tendréis también abajo En los comentarios Vale Me lo he dicho En la descripción Estamos siendo patrocinados En estos días por Ubisoft Así que si le dais a esos links O esos enlaces Pues a mí me ayudáis Enormemente para otras veces Para que ellos Sigan contactando conmigo Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!